Y hablamos del flagelo diario de la inseguridad, en este caso, contra un comerciante, un violento robo a una carnicería. Allí está trabajando Nuria González Rouco. Nuria, te escuchamos. Esta vez estamos en Virrey del Pino, muy cerquita de Ruta 3, en Siria, a la altura del kilómetro 44, para que ustedes se ubiquen. Esto se dio el sábado de la tarde, dos y media, dos y cuarto de la tarde. En realidad, ingresan tres delincuentes, los tres armados, a golpear directamente y a robar lo que había dentro de esta carnicería. La caja registradora, pero también pedían las llaves de una camioneta que estaba parada aquí en la puerta que era de los dueños. Y en esa camioneta se escaparon. Fue todo muy rápido, los tiraron al suelo. A cara descubierta todo, solamente con una gorrita. Y en las cámaras de seguridad se ven clarísimos los rostros de estos tres delincuentes. Todavía ni siquiera están identificados. Claro, solamente tenés cámaras de seguridad dentro del local. Cuando empezás a revisar la zona, claro, algo que ya nosotros hacemos casi de manera automática. Cuando llegamos a los lugares empezamos a ver las camaritas de seguridad, a ver si pueden ayudar a la investigación a dar con estos delincuentes. Y lo cierto es que encontrás solamente en algunos comercios, porque después en la calle no tenés absolutamente nada. E insisto con esto, el estar tan cerca de Ruta 3, estás a tan solo 15 metros, digo, estamos ni siquiera a mitad de cuadra, te permite una salida rápida para los delincuentes. Fijate que ahí nomás tenés la colectora de Ruta 3 y rápidamente podés salir hacia el lado de Cañuelas, por ejemplo. Y lo cierto es que en Ruta 3 tampoco tenés demasiadas cámaras de seguridad, ni siquiera controles policiales. De hecho, nosotros ya llegamos un rato largo trabajando acá y no ha pasado ni siquiera un patrullero. Y esto es algo que se repite cuantas veces hemos dicho lo mismo, ¿no, Caro? Y lo que piden los vecinos, los comerciantes, es poder trabajar y poder vivir en paz, poder estar tranquilos. Ya ni siquiera hay un horario un poco más peligroso entre muchas comillas. Estamos hablando de las 2 y cuarto de la tarde de un sábado. Estos tres delincuentes, tres que ingresan, ¿eh? Creen que podría haber habido un cuarto acá afuera esperándolos en un auto, la forma en que llegaron. Y después escapan en esa camioneta blanca que tampoco hay indicios de qué sucedió con esa camioneta. Recién yo pude comunicarme telefónicamente con la dueña y me decía, mirá, me están extorsionando, ya no me llamaron dos o tres veces de distintos números de teléfono. Uno de Chaco, por ejemplo. Lo que me dice la policía es que esos teléfonos, esas llamadas muchas veces se suelen hacer desde distintas cárceles, pidiéndole plata, diciéndole que ellos tienen la camioneta y que si no se la van a cortar toda. Obviamente ella pide fotos o algo que acredite que ellos tienen esa camioneta. Eso nunca sucede, pero entonces te obligan por teléfono y te extorsionan a que les des plata para esa camioneta, que en principio ya entiende que no son los delincuentes que tienen este vehículo. Y no es la primera vez que ingresan a locales para robar camionetas. Ya si allá varios se comunicaron conmigo porque utilizan esta modalidad. Ingresan, ya que entran a robar, aprovechan y roban muchas veces la caja registradora, el dinero que tienen, los celulares de los empleados, pero el centro del robo es la camioneta o el automóvil que esté cerca. Este parecería que es el caso y acá escaparon, lamentablemente todavía nada se sabe. Para seguir en el raíz delictivo. Exactamente, digo, esto que, claro, para enfriar el auto que tienen, que seguramente puede ser también robado o con las patentes cambiadas. Enfriar, estamos hablando en la jerga de los delincuentes, ¿no? Sí, sí, sí. Dejarlo estacionado en algún lado, tirado, descartarlo y seguir robando con ese auto recién robado, que hasta que sabemos, ¿no? Hasta que se hace la denuncia y empieza a circular entre las fuerzas de la policía que esa camioneta con esa patente es producto de un robo, bueno, lleva su tiempo y los delincuentes pueden hacer de las suyas durante ese rato. Claro, clarísimo. Ahí miraba, Nuria, esto que vos contabas, vos hablabas de cómo, dónde exactamente estás y dónde está ubicado. Si vemos nuevamente el plano de la calle de salida, de alguna manera estos delincuentes parecen tener estudiados el corredor para la salida fácil, para la salida rápida, y esta le agradezco mucho a nuestro compañero, el camarógrafo que nos está dando esta imagen, ¿no? Porque parecen tener estudiados hasta los puntos donde van a tener una salida rápida incluso cuando están robando a cara descubierta y, como vos decís, ¿no? Un sábado a las 2 de la tarde. Exactamente, claro, porque además Ruta 3 tienen algunos puntos, algunos kilometrajes, tienen como estos pequeños centros comerciales. Claro. Y este tampoco es la excepción. Digo, también los comerciantes por eso se ponen en este lugar. Mirá, vamos a caminar. Acá, a 20 metros tenés esta carnicería, pero en la esquina, ya llegando a Ruta 3, en la esquina tenés una casa que vende cerámicos, en la otra esquina tenés, hay una farmacia, tenés una casa de quiniela, digo, tenés varios comercios enfrente, tenés un supermercado muy grande, un frigorífico, digo, tenés diferentes comercios, tenés una remisería, digo, no es que es un lugar desolado que no tenés absolutamente nada, son estos pequeños centros comerciales que se hacen a la vera de la Ruta 3, pero que, claro, también permite esto, ¿no? Como vos decías, un escape muy rápido para los delincuentes, que si bien tiene semáforos, más de una vez, todos los semáforos son verdes, ¿no? Sí, sí, claro. No hay demasiado, ni siquiera controles, ni siquiera cámaras de seguridad, entonces también eso genera un escape rápido para los delincuentes, tanto para el lado de Cañuelas, como si quieren, retoman para el otro lado y van hacia el lado de Capital. Claro, claro que sí. Bueno, es impresionante, ¿no? Cómo han podido hasta delimitar corredores, entre comillas, seguros o liberados para delinquir, ¿no? Y los vecinos y los comerciantes sufriendo este flagelo diario. Nuria, muchísimas gracias. Buenas tardes para vos. De nada, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!